I'm gonna kill this one, man Go, go, man Go, na, 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 na Shotty, todo eso a mí me dolió que te fueras Intenté arreglar, mami, la situación, no hay manera Pero solo recuerdo de ese amor lo que queda Si estuvieses a mí, la por ti haría lo que fuera Y dime qué, qué voy a hacer, baby, por ti Yo solo quiero hacer plata y molly Le doy gracias a todo aquel que está pa' mí Haciendo plata con los que son for real El que me tire de una se va a morir Y yo sé que tú estás mejor sin mí Cuando una ríe escoge su pareja es para toda la vida Todo eso a mí me dolió que te fueras Intenté arreglar, mami, la situación, no hay manera Pero solo recuerdo de ese amor lo que queda Si estuvieses a mí, la por ti haría lo que fuera Todo eso a mí me dolió que te fueras Intenté arreglar, mami, la situación, no hay manera Pero solo recuerdo de ese amor lo que queda Si estuvieses a mí, la por ti haría lo que fuera Mami, lo que fuera Pero mañana yo ya no seré a ti ya Pero ella no lo sabe Ella solo sabe que eres a ti Sabes y ya tienes que ver con él Y que tú eres él y ella es ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!